Este programa llega gracias a... Claro, 10 años conectando al Perú. Master Group, Instituto de Visitadores Médicos Profesionales. ¡Hola chicos! Bienvenidos a TopGamers, su programa favorito en videojuegos, tecnología, MOBAs, eSport, anime y mucho, mucho más. Yo soy Val y el día de hoy tenemos muchas noticias que no se pueden perder, así que quédense ahí y vamos a ver los titulares. Esta semana en TopGamers, las últimas noticias y estrenos del mundo de los videojuegos. Y te traemos las últimas noticias de tecnología. En el bloque de MOBAs e eSports, las últimas novedades de un nuevo video de Dota 2. Y continuamos con el torneo clausura de la Copa Latinoamérica de League of Legends. Shubin presenta... Nisekoi, segunda temporada, en el anime de esta semana. Y si eres fanático de los videojuegos, aquí un corto que no puedes perderte. Así que prepara tus maletas, pero cuidado que también en la avisa que ya comenzamos. Y con todito eso y mucho más, regresamos después de la pausa. ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! Facebook, Twitter, Whatsapp Postea gratis, chatea gratis Postea, Twitter, chatea gratis Ahora en Claro, Facebook, Twitter y Whatsapp son gratis. Con los nuevos planes, Claro Conexión.